Hay luto en el municipio de Codazzi, Cesar. Un adolescente de 17 años murió luego de sufrir un accidente de tránsito cerca a la variante de esa localidad. La víctima de este hecho respondía al nombre de Juan David Herrera Soto, quien según las autoridades había jugado un partido de fútbol. En el corregimiento de Llarasca y se trasladaban una motocicleta como parrillero con destino hacia el municipio de Codazzi, cuando de repente el conductor del vehículo impactó contra un mototaxi que al parecer estaba sin luces. Herrera Soto recibió varios golpes en su cuerpo, mientras que el conductor de la motocicleta, Edwin Fabián Lobos Sánchez, de 19 años, presentó heridas en sus miembros inferiores. Ante este hecho, las autoridades policiales fueron alertadas y es cuando peritos judiciales de la seccional de tránsito y transporte del Cesar llegaron al lugar y en el laboratorio móvil de criminalística, llevando a cabo las indagaciones y posteriormente la inspección técnica del cadáver, trasladándolo a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal de Bayupar para la necropsia de rigor.